Estamos en comunicación con Cristina Razo, docente de una escuela de tres porteñas, a quien quiero agradecer la comunicación. Cristina, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Mauricio, a usted y a toda la audiencia de Canal 3. Bueno, hace unos días atrás se comenzó a difundir en distintas redes un mensaje suyo con respecto a las clases presenciales. Cuéntanos un poquito cuál fue el motivo y cuál es la realidad que ustedes como docentes están atravesando. Mira, la realidad es que en la provincia de Mendoza los números de casos de COVID van en aumento y la cantidad de muertes por día va en aumento. Las camas de los hospitales en la provincia de Mendoza están superando el 90% de ocupación, tanto en San Martín como en el sur y en los hospitales del centro de Mendoza. Esto implica que el aumento de la circulación de la población de Mendoza junto con la presencialidad, pero sobre todo, no solo el hecho de las escuelas funcionando con presencialidad, sino todo el tránsito que se da para llegar a las escuelas, el transporte público, el transporte privado, el uso y el caminar por el pueblo, por la ciudad, donde tengamos que llegar a la escuela, implica que se hayan aumentado tanto los casos de COVID en nuestra provincia. Por lo tanto, desde nuestra agrupación, la lista blanco tiza en el SUTE, estamos invitando a los padres a que no manden a sus hijos a la escuela, ya que no toma una medida el gobierno que nos resguarde y que haga que la virtualidad por 15 días sea un hecho y toma medidas restrictivas que para nosotros son totalmente insuficientes, como es disminuir la circulación de las 12 y media de la noche a las 11 y media de la noche. No nos parece suficiente. Hay que ser solidarios con los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Hay que cuidar la salud física y mental de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Y tenemos que decir claramente que también han fallecido. Todos los días nos enteramos de trabajadores de la educación fallecidos, alumnos, estudiantes que tienen casos positivos y que enferman a todo un grupo familiar. Y también hay una estudiante fallecida de Santa Rosa. Son todos muertes que nos parecen evitables y que por eso entendemos que es una irresponsabilidad no definir la virtualidad por 15 días y tratar de preservar que haya camas en las unidades de terapia intensiva para todos y todas y que haya respiradores. Porque de eso se trata también, de que podamos garantizar la atención para todas las personas que tengan COVID y se encuentren en situación de necesitar un respirador o necesitar una cama de terapia intensiva. Estas cosas se han disparado por la presencialidad que no implica que la escuela sea un ámbito peligroso. La escuela lo que es es un vector de contagio. ¿Por qué? Porque alrededor de la escuela la movilización de las familias, la movilización de los niños, niñas, estudiantes y también de las trabajadoras de la educación y los trabajadores que van en transporte público en sus autos hace que haya mucho movimiento en la ciudad y que implique que no podamos hoy sostener, y no solo hoy, sino dentro de 15 días, cómo van a estar los hospitales de Mendoza. Eso queremos evitar y exigimos que ya que el gobierno no toma medidas, las familias decidan no mandar a sus hijos a la escuela porque es una posibilidad que les otorga su patria potestad. En el marco de la pandemia, la punitividad de la presencialidad en las escuelas no es tal, no es como antes del 2020, ¿verdad? Antes del 2020 la modalidad era presencial y según nuestra constitución, el niño, la familia debía cumplir con la obligatoriedad de la educación para llenar los papeles de ANSES, para cobrar la asignación universal y para cumplir con una obligación legal que podía ser atendida por las fuerzas de la ley si una familia no cumplía con la presencialidad. Eso en caso de normalidad o la anterior normalidad, la que conocíamos. Con el contexto de pandemia, la posibilidad de presencialidad o virtualidad está determinada o condicionada por el primer derecho, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la salud. Entonces, no puede ser punible de cárcel ni de ir a buscar con la fuerza pública a quien decida como familia no mandar a sus hijos a la escuela. Lo que sí tenemos que garantizar nosotras, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, yo como docente, ¿qué es lo que garantizo? Y le exijo al gobierno que garantice el derecho a la educación, hoy en formatos que también preserven la vida. Por eso estamos diciéndole el formato adecuado en este contexto no es la presencialidad. El formato adecuado es la educación remota, es la educación virtual, es la educación a distancia, donde el niño y su familia estén seguras y disminuyamos la circulación, y las familias también de los trabajadores de la educación estén seguras, y los educadores y las educadoras también. Porque hoy prima el contexto de pandemia, y prima la salud, y prima la vida, por sobre el derecho educativo. De hecho, la presencialidad tampoco está garantizando que haya educación, porque es una ficción de presencialidad. Fíjate que nosotros estamos teniendo casos de COVID todos los días, entre los trabajadores de la educación y entre los estudiantes. Por lo tanto, vienen un día, se aíslan 10, se aísla una burbuja, después se aísla la otra. Tenemos escuelas con dos o tres burbujas aisladas, o con turnos completos aislados, y hay otras escuelas, como la Escuela San Martín, en San Martín, donde está toda cerrada. Y tiene que venir a desinfectarla desde la municipalidad, y luego pueden volver a tener clase presencial. ¿Por cuánto tiempo? Y quizás uno o dos días, hasta que aparece otro caso sospechoso, y nuevamente se tienen que aislar las burbujas. Estamos jugando, jugando con algo tan serio, y a lo que hay que tenerle tanto respeto, como es este virus del COVID-19. ¡Gracias! ¡Gracias!